Bueno, vamos a hacer una merienda súper fácil, rápida y típica, ¿vale? Con cosas que tenemos de andar por casa, como digo yo. Vamos a poner dos huevos entero. Vamos a poner un chorrito de vainilla. Vamos a poner unos 4 o 5 higos secos. Vamos a poner también un poquito de leche. Yo uso sin lactosa o de almendras, cualquiera de las dos me viene bien. Y luego avena. Yo uso ahora mismo esta. No tengo una marca definida, pero bueno, esta es la que he comprado y como es soluble, pues me gusta y es integral. Así que, bueno, vamos a poner un casito, dos casitos, tres casitos y cuatro. Quiero que me quede una pancake un pelín espeso porque luego lo vamos a rellenar. Y a continuación también vamos a ponerle un pelín más de... porque ha quedado un tanto líquida, como ven. Entonces vamos a ponerle un poquito más de avena. Dos tarritos. Dos tarritos. Vale, dos. Y le voy a poner esto de tofe. Porque luego va a ir rellena de esto, que es mantequilla de cacahuetes con unas gotitas de tofe, un poquito de vainilla y chocolate desgrasado. Que ya le colgó un posta de hace un par de semanas. De sería la Nutella Fit. Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Le voy a poner diez. Nada más. Esto se endulza y da sabor. Lo pueden conseguir en cualquier tienda de deportes. Vamos a... A tirar un pelín más. Y por último, a ver si está en la consistencia que queremos. ¿Sí? ¿La ven? Ya es la consistencia que quiero. Bien. Ahora vamos a ponerle un poquito de heladura. Una cucharadita más o menos para esta cantidad. Yo ya lo hago todo a ojo y... Esto siempre por último, ¿vale? Volvemos a batir. Muy poco. Porque las levaduras no se deben de batir mucho. Y listo. Ya tenemos nuestra mezcla de pancake o hot cake o tartitas o panquecas. Depende del país, como se llame. No sé si logran ver ahí la textura. Bien. Ahora vamos a proceder a cocinarlas. Bueno, la sartén que voy a usar en este caso, que ya la estoy calentando, ven el tamaño, es muy pequeñita, porque quiero que todas me queden de la misma forma. Y para ver la cantidad, que todas contengan más cantidad, pues tengo esta pinza de bolas de helado, la pequeñita, y esa es la medida que voy a utilizar. Pero como ven, como voy a hacer una primera, no la lleno del todo. ¿Vale? Ahí lo muevo un pelín. Y listo, espero que se haga. Cuando empiezan a salir las burbujitas, ya está. Lo damos vuelta. La media, cuando esté media hecha ahí, ahora la vamos a dar vuelta. Y les voy a mostrar ya una, como la voy a hacer. Bueno, ven, ya la tengo hecha. Entonces ahora ponemos un poquito de esta Nutella Fit, hecha por nosotros. Esparcimos un pelín. No nos vamos mucho para los bordes. ¿Vale? Y ahora hacemos otra crepe. Bueno, lo que hice ahora es poner otra crepe, pero mucho más, un pelín más fina. ¿Vale? E inmediatamente, antes de que se cocine, voy a poner esta por encima. Bueno, les voy a mostrar un poquito. Mira, he abierto esta. He hecho una sola. A ver si puedo enfocar. Ahí. Más o menos, ahí. Y están súper deliciosas. Riquísimas. Ya me he comido la mitad. Bueno, estar hechos sin nada con lo que me ha sobrado, ¿no? Pero luego estas, ven, que son más gorditas. Que son las dobles, las rellenas de esta Nutella Fit. Ahora les voy a sacar las fotos, las voy a cortar para que vean cómo queda adentro. ¿Vale? Me han salido cuatro. Y una de estas. Pero es que se me ha caído el pote al suelo. Así que yo supongo que hubiera salido para cinco completas. ¿Vale? Pues bueno. Ahora les voy a mostrar cómo queda. Gracias. 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 Gracias por ver el video.